Este domingo por la mañana, en pleno Día del Padre, dos hombres fueron ultimados a balazos, y uno más resultó lesionado en el rostro, luego de que se registrara un ataque a balazos en la colonia Chula Vista de la ciudad fronteriza de Nogales, en el estado de Sonora. Según fuentes oficiales, esta agresión armada se registró minutos después de las siete horas sobre la calle Paseo Poético de la colonia antes mencionada. Los vecinos relataron que un vehículo se encontraba estacionado en el lugar cuando de forma sorpresiva apareció una segunda unidad desde la cual se efectuaron disparos. Al escuchar las detonaciones, los residentes de esta colonia dieron aviso a la línea de emergencias, movilizando policía municipal, estatal, además de Cruz Roja, quienes localizaron a dos masculinos sin vida, tendidos cerca de un vehículo marca Toyota Raner. También se informó que los paramédicos atendieron y trasladaron a un hombre herido de bala, presentando una lesión en el rostro, siendo este identificado como José Ambrosio, quien fue internado en el hospital del IMSS. En el lugar, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal aseguraron dos vehículos, siendo una camioneta Toyota color gris y un sedán marca Volkswagen, ambos de modelo reciente que presuntamente pertenecían a las víctimas. También se informó que en el sitio fueron asegurados algunos radios de comunicación y al menos un arma de fuego. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre cómo se dieron estos hechos, pero de forma extraoficial se mencionó que se trató de un ataque directo perpetrado por un grupo delictivo. Con el paso de las horas, se informó que una de las víctimas de la agresión a balazos registrada en el sector conocido como El Mirador, fue identificado como El Alacrán, quien según las autoridades es integrante del grupo delictivo conocido como Los Alacrán. El Alacrán sería uno de los operadores de este grupo, al mando de Cristóbal Canastillo Santa María, alias El Cinco, quien es jefe de sicarios de Nogales. Según reportes de la prensa local, este sujeto fue detenido en 2008 por uniformados del ejército, en un operativo realizado en el municipio de Cananea, en el que fueron decomisadas armas largas, más de 500 cartuchos útiles, equipo antimotín, así como 20 mil dólares en efectivo. Cabe mencionar que el estado de Sonora es un territorio codiciado por los grupos delictivos ante su condición fronteriza, aunque también es una zona donde los traficantes de armas inmigrantes han asentado su centro de operaciones. Al norte de esta entidad, se encuentran los municipios de San Luis, Río Colorado y Agua Prieta, considerados clave para las operaciones del crimen organizado. En un documento sobre la presencia del crimen organizado en el estado de Sonora, señala que la entidad es codiciada por su condición geográfica fronteriza y su colindancia con los estados de Baja California y Chihuahua, en donde operan estos grupos delictivos.